No voy a fumar los arreglos, al que lanzare, venga voy a cantare Si lo desea alcanzarás, si lo desea alcanzarás Si lo desea alcanzarás, si lo desea alcanzarás Al que lanzare, venga voy a cantare Si lo desea alcanzarás, si lo desea alcanzarás No rompas la feira de tu sangre ni cala Tu ya el culé de ti a pelecala Si lo desea alcanzarás, si lo desea alcanzarás No rompas la feira de tu sangre ni cala Al que lanzare, venga voy a cantare Si lo desea alcanzarás, si lo desea alcanzarás No rompas la feira de tu sangre ni cala ¡Sala la feira de tu aceite, tú talcala! No rompas la feira de tu sangre ni cala No rompas la feira de tu sangre ni cala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!